La muerte llegó viajando en forma de montonera Llegó cuando ya la tarde estaba vestida de piedra Luces que se perdían y en negre sigan la sierra 76 Chacabuco formaban la guarnición Ignacio Carrera Pinto, su jefe, su alma, su voz La muerte estaba invitada esa tarde a la concepción De luto está la noche, la sierra está llorando Y una bandera en lo alto está por sus hijos flameando El tiempo se fue escorriendo mientras la aurora venía Y sus pechos florecieron en rojo vino que ardía Muy pocos iban quedando en esa lenta agonía Sus ojos miraban fieros llenos de rabia y dolor Y si hay que morir peleando que sea con gloria y honor A la carga Chacabuco la sierra se despleneció El sol salió cansado, la concepción callada Nuestra bandera muy sola, hecha el giro, le flameaba